Hola, soy Pepe Salinas y estamos en Barcón del Zócalo. Vamos a preparar unas zancas de rana con encacabotado en unos tacos con verdolagas. Lo primero es, tenemos aquí ya una mezcla de chile cuaresmeño, epazote, mantequilla y retiramos casi todas las semillas de chile. Vamos salteando, que se arrite la mantequilla, que salgan todos estos aromas. Y vamos a agregar ancas de rana deshuesadas. Las zancas las limpiamos ya de los huevos para que sean más fáciles de comer. Podrían hacerlo también con todo y huesos, no habría ningún problema. En cuanto empiezan a saltearse, empiezan a adorarse, vamos a agregar un poco de vino blanco. Con eso vamos a deglazar y vamos a darle unos aromas muy, muy, muy agradables. Es una acidez que le va muy bien a la rana. Deglazamos un poquito lo que se queda en el sartén y vamos a agregar nuestro encacabotado. El encacabotado lo preparamos de manera tradicional. En este caso lo hace Marta, nuestra mayora. Ella es de Oaxaca y le queda la verdad maravilloso. Pero regularmente en el encacabotado va a ser una mezcla de una base de chile guaquillo. Cacahuate obviamente, varias verduras, un poquito de espesantes. Al final es un tipo de mole, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos bien, bien terso. Pero dejamos también lo que queda de la mantequilla con el chile. Esos son los tropiezos que vamos encontrando. Las zancas son un producto súper, súper suave que requiere una cocción muy corta. De manera que no queremos abusar del tiempo de cocción. Solamente despegamos muy bien. Casi lo tenemos listo y vamos a traer unas tortillas. Ahí vamos a cortar en lo que se cuece y traigo las tortillas para terminar. Ya tenemos en punto el encacabotado. Tenemos aquí tortillas recién hechas. Vamos a calentarlas nada más un poquito. Aprovechando que las tenemos aquí, vamos a servir de una vez las zancas. Está listo. Bueno, es un puntito de sal. Y vamos a pasarlas a nuestro plato para ya presentar. Colocamos un poquito de verdolagas. Las verdolagas son unas hojas muy, muy tiernas que se pueden aprovechar súper bien crudas, cocidas, en ensaladas. Y es algo muy nuestro, son sabores muy nuestros, muy, muy ricos, muy de la milpa también. Tenemos también algunas otras hojas que dan un poco más de textura y sabores distintos, como es esta col rizada de color morado. También tenemos una de color más claro. Pues bueno, con eso estarían listas nuestros tacos de ancas de rana con el cacahotado. Los reto a trabajar con productos sustentables, productos de cría, como son estas ancas de rana que participan en el programa de Pesca con Futuro. Y pues nada más, muchas gracias. Vengan pronto a Balcón del Zocano.